Una mostra muy grande, por eso también tenemos muchas autoridades de la Secretaría de Cultura del México. Pero estamos muy contentos de estar aquí con los artillanos mexicanos que han trabajado tanto todo este año. Y le dieron porque, como puedo entender, el mío italiano no es muy bueno. Prima de todo, decidí agradecerle al Museo Nacional Prehistorico Etnográfico Luigi Pigorini de Roma, que ha generosamente puesto a disposición su prestigiosa sede. Este es el lugar ideal para representar una técnica antica, compleja y recherchada, como la tesis, como parte de la actividad que el hombre ha desarrollado en el arco de su historia. Un sentido agradecerle va también al doctor Leandro Ventura, de la Dirección General de Arqueología, Belli Arti y Pastayo, del Ministerio de Bienes y Actividad Culturales y Turismo Italiano, de la cual parte del Museo Pigorini. La tesis es, bueno, también a Francesco Rubalporel, que es el director de este museo, y esta es una tesis que se ha desarrollado de pari pasos con la humanidad, que ha tenido necesidad de crear tesis de diversos materiales indispensables para su existencia. Atualmente, los tesis fatos a mano tienen un alto valor adiado, como los que se vengan presentados en este domingo. Para el segundo año consecutivo, los artillanos mexicanos originarios de las cidades de Oaxaca nos darán una testimonianza de cómo el arte de Sile sea aún vivo y practicado por las generaciones mexicanas actuales. Por lo tanto, la tesis no solo es un sinónimo de bravura, de manos artillanas, sino también de identidad de diversos bilayos y sueños del país. Ya desde el 2015, con la precedente conferencia en varias cidades italianas, nos han mostrado un amplio panorama de las diferentes formas de tesis y recamos. y, por la base de la buena acogliencia recibida, han decidido representarse tanto en Italia que en España. Adriana es laurada en arquitectura para conseguir el diploma de formatrice en diseño artillanario en el 2005, habiendo aprofundado en el curso de Leani, le sueconochense y práctica en tecitura, recamo, pintura, y hoy yo le diría de Sile ha apoyado a la comunidad indígena de Oaxaca en la organización y comercialización del oro, productos artillanales. Aurelia ha imparado la arte de estilo fin de bambina, gracias a la nona materna que le ha enseñado a tratar la lana y le ha tramandado los secretos de la filatura, de cintura y de cuchillo, que le ha arriesgido imparando a tingere y crear diseños en su estofa. Bonifacio, después de los estudios superiores, ha abierto un laboratorio de artillanato y enseña a los jóvenes de su comunidad los arries de la arte de estilo. Son nacidos así bellos, chiales, escarpos, guayas y manteles. Si es dedicado, pues, a preparar colorante naturale con que tinguen la lana y el cotone y experimentar la creación de borse, borse, portacomputer, portacellulare, etc. Entonces, soy muy grata a los artillanos por este nuevo viaje en Italia que por ellos ha representado un notable esfuerzo en muchos sensos y que he finalizado a difundir la conocencia de esta noble arte manuale, testimonianza y edelidad de prácticas ancestrales. Infine, siete todos invitados, pues, domingo, a las horas 15.30, cuando Adriana Aurelio Bonifacio Terrano, curso laboratorio práctico, su latecitura mexicana. Date gracia a Tuti por su asistencia.